Hola mi querido Scorpio, bienvenidos una vez más a mi canal. Primero que nada, como siempre, gracias corazón por estar aquí. Gracias por todo tu apoyo, gracias por tus lindas palabras. Gracias, gracias por todo ese amor que me brindas cada semana. Desde mi corazón al tuyo, muchísimas gracias. Hoy vamos a tener la lectura para ti va a ser para la primera semana del mes de octubre. Recuerda que la lectura es de forma general. Puede que te resuene, puede que no. Si no te resuena, simplemente déjala ir. Puedes ver tu sol, luna, ascendente o Venus. También recuerda que si te gusta y te resuena, también le puedes dar like, dedito arriba. La puedes compartir con tus amistades. Me puedes dejar tus comentarios. Si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, hola. Gracias por estar aquí. Bienvenida, bienvenido. Y si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, pues todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo. Y así te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas. Ahora, si ves la lectura fuera de fecha, mi querido Scorpio, es porque era tu momento de escuchar este mensaje. Ahora vamos a ver, envíame hacia acá todas esas maravillosas energías tuyas y vamos a ver cómo vamos a tener esta semanita y qué mensajes te envía la luna. Recuerda que vamos a tener la luna nueva en Libra esta semana, el día 6. Y el mismo día, fíjate que Plutón inicia su trayectoria directa en Capricornio. También tenemos el día 7 a Venus ingresando en el signo de Sagitario. Pero si quieres ver un poquito más al detalle, puedes visitar la cajita de información debajo del video y ahí vas a ver cómo te va a influenciar a ti este movimiento planetario que vamos a tener. Así que... Energías. Vamos a ver cuáles son tus mensajes. Tu primer mensaje, mi querido Scorpio, dice que comunicar es la clave con la luna nueva en Géminis. Te está hablando de diálogo, de la comunicación. Así que si hay algo que te incomoda, hay algo que te preocupa, hay algo que te molesta, y ahora pues es hora de diálogo. Ahora te dice, no deje que el pasado lo retenga, mi querido Scorpio. Nodo Sur, energía. Así que si tienes algo de tu pasado que todavía tienes en esa mente ahí atrás dándote vuelta, pues es tiempo de sacarlo. Acá te está diciendo tu tercer mensaje. Está a punto de alcanzar su objetivo, mi querido Scorpio, con la luna gibosa creciente. Así que no te preocupes, no te desesperes, que lo tuyo viene de camino y dice que estás más pronto de lo que tú te imaginas de alcanzar ese objetivo. Así que vamos a ver tres mensajes más para ti. Vamos a ver qué mensaje te envían tus guías y tus ángeles. Vamos a ver. Mensaje para Scorpio. Ok. Ok. Tu primer mensaje te dice, mi querido Scorpio, te dice transformación. Antes de crecer un árbol fue semilla. Ok. Eso te está diciendo que todo en la vida tiene un proceso, que a veces queremos alcanzar algo más pronto de lo que nos toca, más pronto de lo que debemos. Y aquí te está diciendo que todo lleva a su proceso. Así que no puedes correr antes de gatear. Ahí te está diciendo. Relájate, Scorpio. Relájate, respira profundo y tómate tu tiempo. Como te digo, siento aquí que quizás, Scorpio, vas a tener una semana donde quieres lograr algo. Quizás estás a punto, aquí estás a punto de alcanzar algo que tú deseas mucho y siento que como que has estado nadando en contra de la corriente, como que te has desgastado un poco tratando de lograr algo. Aquí te dice invierno, la primavera ya viene, espérala. En este caso, espera, dice que el cambio de estación, depende del lugar donde tú estés, el cambio de estación que viene te va a traer a ti cambios. Vienen cambios para ti y vienen cambios que son positivos. Así que ahí tienes mi querido Scorpio. Vamos a ver de forma general tus energías. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Energías, energías. Sale tu primera carta. Carta, muy buena carta. Te salió acá, te salió el 9 de copas. Pero siento que quieres, quieres, quieres. Estás como que me estás enviando esa energía acelerada, mi querido Scorpio. Vamos a ver. Bueno, excelentes tus cartas, excelentes, excelente energía. Vas a tener una energía, tienes un 9 de copas, un 9 de oros y un sota de bastos, ¿ok? Vas a tener una semana de, te puedo decir, de deseos cumplidos. Siento que se te van a estar cumpliendo deseos en tu vida. Eso que tú tanto deseas. Siento que te puedo decir que puede ser en materia, puede ser en el modo material. Es como una abundancia material que puede estar llegando a tu vida. Te puedo decir que si estás en una situación de enfermedad, te puedo decir acá que estas cartas me están hablando de una recuperación en modo de salud. Así que ahí lo tienes. Te puedo decir también que podría venir algo a tu vida, algo que te va a dar la ganancia suficiente para darte algún lujo, para darte algún placer, para complacerte a ti mismo en algo que tú quieres, algo que tú deseas y algo muy merecido. Te puedo decir también que tienes una energía maravillosa, una energía muy creativa, algo que te pueda ayudar a darle nacimiento a un nuevo proyecto, a llevar a cabo un nuevo proyecto. Así que ahí lo tienes. Tienes unas energías muy buenas para esta semana. Así que vamos a ver el corazoncito. ¿Cómo está el corazón de Scorpio? Scorpio. Scorpio, ¿quién salió volando por ahí? Déjame ver quién salió volando. Salió volando acá, por supuesto, un caballero de bastos. Alguien muy alegre, alguien muy dinámico, alguien con un espíritu muy libre, con mucha creatividad, mucha motivación, mucho entusiasmo. Aquí siento que hay alguien ahí que si eres tú vas a tener una energía maravillosa, pero si es alguien que está en tu vida, es alguien que te va a dar mucha alegría también, mucha, mucha pasión. Vamos a ver. Ok, pues aquí me dice que podrías tú, mi querido Scorpio, estar entre dos, entre dos ofertas, ok. Porque aquí tengo un caballero de bastos y tengo un caballero de oros, ok. Aquí tenemos a alguien alegre, dinámico, muy apasionado, alguien que luce muy bien, alguien que le gustan las fiestas, alguien que le gustan las emociones. Te tengo a ti en el medio que no sabes para dónde vas a escoger, por quién te vas a decidir. Estás como que, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Con quién me comprometo? O ya quiero, ya quiero una estabilidad, ya quiero a alguien. Pero sin embargo, tienes acá ese caballero de oros que el caballero de oros te dice, bueno, a lo mejor yo no luzco tan bien, a lo mejor yo no soy tan fiestero, pero soy una persona estable, una persona que te puedo dar una vida tranquila, una vida organizada y planificada. O sea, alguien en que vas a poder confiar y alguien que te va a tener mucha paciencia. Además, persona muy, muy trabajadora. Así que vas a tener, fíjate, si estás soltera, soltera en estos momentos, podrías estar entre dos, entre dos amores. Aquí me puede decir, ok. Entre dos amores podrías encontrarte en estos momentos, entre dos situaciones que se te pueden estar dando. Muy claramente me está diciendo y no sabes por cuál te decide. Esta persona me provee toda esa estabilidad que yo deseo, pero es que esta persona es tan divertida y luce bien y huele bien. Entonces estás como que un poco indecisa, indeciso. Ahí lo tienes. Ahora te puedo decir que si tú estás en estos momentos en una relación de pareja, quizás estás en una relación de pareja con una de estas personas, pero hay alguien que te está llamando la atención. Cuidado, mi querido Scorpio. Cuidado con eso. Pero podrías también estar, podrías tener también, vamos a decir, vamos a incluir aquí a Géminis Libre Acuario. Podrías tener una persona ahí que pueda ser alguien que es un poco autoritario, una persona que dice las cosas como son y es a su manera o no es. Así que tómalo en tu caso como te resuene. Así que fíjate, siento que hay mucha emoción en materia de corazoncito y amor. Esta semana te puedo decir que sí, podría venir mucha pasión, mucha diversión, mucha estabilidad. Así que ahí tienes mi querido Scorpio. Vamos a ver las energías en la familia. ¿Cómo está la familia? Familia, familia. Bueno, con la familia siento mucha armonía, con la familia siento, siento mucha, mucha alegría, siento mucha estabilidad. Siento que en el caso de ustedes se lo van a estar como, se van a estar como compensando de alguna manera entre tú y tu familia. Siento acá, tienes la carta de la luna, me dice que probablemente en la familia hay un problema por ahí que no podías visualizar muy claramente anteriormente. Sin embargo, va a salir una verdad, ¿ok? Va a salir una verdad como que vas a estar, te está diciendo, cree en tu intuición porque eso que tú tienes en mente, eso que te estás imaginando es lo que podría estar sucediendo en estos momentos. Pero en materia general te dice que hay mucha armonía, hay mucha conexión, hay mucha estabilidad, hay mucha felicidad entre tú y la familia. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver, vamos a ver la parte laboral. ¿Cómo está la parte laboral? ¿Cómo está la economía? Vamos a ver, mi querido Scorpio, qué está pasando con el trabajo. Vamos a ver. Trabajo, economía. Trabajo, economía. Ok, en el trabajo y la economía me dice que estás trabajando muy duro, sin embargo, estás haciendo algo que te gusta, te estás disfrutando lo que estás haciendo. Pero sin embargo, aquí me dice también que podrías sentirte atado a ese trabajo, como que te sientes como que en ocasiones como que das más de lo que es. Siento que estás, te estás sintiendo de un modo, quizás como que te sientes como que mi jefe se está aprovechando, como que estoy trabajando demasiadas horas y aunque te gusta, sientes que se están aprovechando de tu situación. Sin embargo, aquí me dice esta carta del 7 de oro, me dice que va a ser una semana de recoger éxito, de recoger logros. Ok, en lo que has trabajado se va a sentir, te va, te va. Es como que viene a tu vida como logros, vienen aquí logros y logros que tú has esperado. Quizás se han demorado y quizás estás a punto de alcanzar ese objetivo. Podría ser también en el área laboral. Es lo que me están diciendo las cartas. Ahora, te puedo decir que si estás desempleada, desempleado, te sientes como que el mundo se te cae encima. Pues bueno, aprovecha y descansa porque viene mucho trabajo para ti y siento que ese trabajo es algo que tú has estado deseando y que vas a estar recogiendo tus frutos, mi querido Scorpio. Ahí lo tienes. Vamos a ver si estás estudiando, si te estás superando. Vamos a ver cuáles son tus energías en ese campo. Vamos a ver. Ahí te lo está diciendo. Tómate tu tiempo. No te apures que el tiempo de Dios es perfecto. Vamos a ver estudios. Bueno, en los estudios me dice que vas a tener buenos resultados esta semana. Espera buenos resultados, buenas noticias esta semana. Te veo muy enraizado en tus estudios, pero además te veo que lo estás haciendo con mucha pasión, con mucho corazón. Lo que estás estudiando en estos momentos es algo que realmente te gusta y en lo que tú realmente siento que vas a echar raíces en esa materia. Siento que te siento que vas a tener logros. Esta semana vienen logros para ti y vienen buenas noticias en materia de estudios. Así que ahí lo tienes, mi querido Scorpio. Vamos a ver qué acontecimientos inesperados podemos esperar esta semana. Vamos a ver qué viene inesperadamente a la vida de Scorpio esta semana. Bueno, aquí me habla de, quizás me habla de algo, me habla de estudios. Tiene algo que ver con estudios, pero me habla también como de fe. Algo que tiene que ver con la fe, algo que tiene que ver con conocimiento, que tiene que ver con educación. Podría ser también, podría tener que ver con un matrimonio o con un compromiso en serio. Me dice que vienen para ti logros, vienen éxitos, vienen reconocimientos esta semana. Esto podría ser en materia de, en materia laboral. En materia de, en materia de familia, podría, te digo, podría venir, hay alguien ahí en la familia, una persona joven, una persona. Aquí me dice una figura femenina, podría ser una figura masculina. Y es alguien que quizás ha tenido un poquito de conflicto en el diálogo. Aquí me dice, ha habido un, un conflicto en el diálogo con una persona acá. Aquí me dice que sí, que puede ser entre dos personas. Ha habido un poquito de conflicto en el diálogo. Fuera de eso no hay otro mayor incidente. Pero aquí sí me dice que viene inesperadamente. Podrías comprometerte, mi querido Scorpio. Finalmente podrías comprometerte. Aquí te habla la carta del compromiso, carta del compromiso. Y siento acá que vas a obtener muchos éxitos. Podría ser en los estudios, podría ser en el trabajo o en los dos. Porque aquí tus energías de principio te dice que vienen cosas que se te van a estar materializando. Vienen éxitos a tu vida, vienen deseos hechos realidad, viene abundancia. Y viene acá, te digo, la abundancia que viene a tu vida viene también en materia de economía. Así que espera buenos resultados. Vamos a sacar tres cartas más y vamos a ver de manera general. Vamos a ver tres cartas más. En materia general me dice que vas a estar, Scorpio, muy, vas a estar muy protector esta semana. Muy protector en el área de la familia podría ser. Aquí me habla de que viene una recuperación en algo que fue una, en una pérdida que tuviste. Algo perdiste, quizás algo que tengan que ver, puede ser en el caso tuyo, tómalo como resuene. Puede ser en algo material, puede ser en algo espiritual, puede ser en pareja. Tómalo en tu caso como resuene. Pero me dice, tienes la carta de la templanza que dice que viene una semana de balance y armonía para ti. Viene balance, armonía, viene mucho amor, viene mucha sensualidad a tu vida esta semana. Esta semana viene mucho, ¿cómo te puedo decir? Mucho romanticismo puedo sentir esta semana con tu persona especial. Si tienes una persona especial, espero una semana romántica. Pero siento acá mucha protección. Vas a estar protegiendo mucho la familia. Así que ahí lo tienes, mi querido Scorpio. Ahora te voy a dar un consejito del pequeño oráculo de los ángeles. Vamos a ver qué consejo te dan los ángeles. Un consejo para Scorpio. Ups, vamos a coger este que se viró. Y dice, mi querido Scorpio, gratitud. Dice, haz de la gratitud tu nueva actitud. Las estrellas brillarán con fuerza sobre ti, Scorpio. Todo lo que existe en tu mundo va a convertirse en luz. Wow, 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 wow. Así que te digo, viene un cambio para ti. Estás a punto de alcanzar un objetivo. Viene la luz para ti. Siento felicidad, siento prosperidad, siento amor. Demasiado amor, podría decirse. Pero viene una semana muy intensa, bonita, de logros, de éxito, de conquistas. ¿Y qué más te puedo decir, mi querido Scorpio? Te puedo decir que si te gustó, dedito arriba, compártela, que está buenísima. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, mi querido Scorpio. Como siempre, recibe todas, todas, todas mis mejores vibras para ti. Recibe todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.